¿Qué es el Proyecto Pasaporte por el Empleo? Bueno, dentro del Proyecto Pasaporte por el Empleo hoy hemos tenido la oportunidad de tener un invitado, un invitado de lujo. Hemos tenido la presencia de una MIT HCI, que es uno de los empresarios más importantes a nivel regional y algo muy importante para este proyecto y para lo que ha sucedido hoy, que es uno de los mayores generadores de empleo de Canarias. Un empresario que tiene en torno a 1.600 empleados y nos ha parecido una buena idea juntar a beneficiarios de proyectos de empleo que están demandando empleo con uno de los empresarios de referente a la hora de generar oportunidades para que se compartieran experiencias, visiones sobre el momento que está viviendo Canarias, cómo poder encontrar, recibir consejos sobre cómo acceder al mercado laboral. Yo creo que ha habido un puntito de conexión muy interesante. He intentado ser muy transparente, muy sincero, muy como soy yo y transmitirles mis opiniones sin ningún tapujo, ni una vuelta, ni nada de nada, sino decirles lo que yo pienso de las cosas de verdad y le indiqué el camino por donde creo que pueden ir para conseguir el trabajo en una empresa por cuenta ajena o directamente buscar su autoempleo. Le animé mucho que inician sus empresas, sus propios negocios y yo creo que es el camino más que a mí me atrae. Bueno, al final Amitachi, a través del grupo número uno, cuenta con los servicios de la Agencia de Colocación de la Sociedad de Desarrollo. Tenemos en los próximos días unas elecciones express aquí con ellos y al final, bueno, pues es ponerlo en valor estos servicios y que más empresarios apunten a utilizar los servicios del Ayuntamiento a través de la Sociedad de Desarrollo para optar o obtener empleadores. Bueno, la Sociedad de Desarrollo nos hace una selección previa de las personas, las prepara y luego nos la mandan y nosotros probamos si estas personas encajan dentro del puesto de trabajo que estamos ahí necesitando. Gracias por ver el video.